Tan solo dígame señora, hoy ha llegado la hora Quiero saber por qué lloras y lo haces a solas Tan solo dígame señora, quiero saber por qué lloras Por qué lloras y lo haces a solas Dígame señora si la puedo yo amar, dígame señora si la puedo yo besar Dígame señora si la puedo acariciar, lo que no soporto es verla llorar Permítame besar, acariciar toda su piel, conmigo se sentirá toda una mujer Joven ha de ser, quien lo quiera ser y con sus 40 años que me llenan de placer Tan solo dígame señora, hoy ha llegado la hora Quiero saber por qué lloras y lo haces a solas Tan solo dígame señora, quiero saber por qué lloras Por qué lo haces a solas Esta vida loca, 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 loca Se oye joven que la ama, la seduce y la provoca Sientan la victoria, no piensen la derrota Así que propongo vivito, esta vida loca